Bueno, ayer va a estar en las comunidades, en mi comunisterio, junto a mi ajo piquita en Chacolú, boquenta, y abeja, que está en Dios. Y también que pasó, que hay también una historia que siempre, que nos da, cuarentemente, que hay un compañero, integrante y hermano, que nos da, que tenemos que ir a él, por ejemplo, que tiene una historia. Y que es la que más estamos en este entorno, que es que nos va a ir a esta, y que le haces, ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!